Habitando a lo largo del continente americano, desde Canadá, atravesando la cordillera de los Andes y por último llegando a la Patagonia, tenemos al... Puma, o el fantasma de los Andes para los amigos. A ver, para ponerlos un poco en situación, ¿cómo haces para ver a este felino sin estar cara a cara con él? Claro, puede ser obvio, la fotografía, pero no por nada lleva el título de fantasma, y es aquí donde entra Ingo Arndt, que después de 20 años desde su primer encuentro con un puma, vuelve a Sudamérica y esta vez, además de estar preparado, viene ya con un objetivo, que será fotografiar al depredador más temido de la zona. Si te parece divertido, cosa que a mí también, espera a oír los detalles. Ingo menciona muchos factores que jugaron en su contra en los 7 meses que estuvo fotografiando. Por ejemplo, caminar 20 kilómetros con todo su equipo en un terreno desigual. Despertarse en las noches por el frío extremo. Y en tercer lugar, no poderse duchar porque las bajas temperaturas congelaron el agua en las tuberías. Pero, como dice Romeo Santos, una aventura es más divertida si huele a peligro. Ahora, vamos a analizar sus fotos. A diferencia de Jeff Kirby, que sus fotos mostraban bastante acción y movimiento, las obras de Ingo nos transmiten como una especie de tranquilidad para tener un agradable encuentro con el fantasma de los Andes. Además, en la paleta de colores predominan los colores tierra y azul. Y no olvidemos que en la psicología del color, el color azul puede representar tranquilidad, confianza y calma. Entonces, si al ver las fotos de Ingo tienes los mismos sentimientos que yo, probablemente sea por eso. Pero, 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 debemos recordar que no todo aquí es tranquilidad. Bueno, recordemos que este es un animal carnívoro. Así que, en la descripción te dejaré un link que te va a llegar, que te va a llegar, que te va a llegar a una secuencia de fotos que tomó el mismo fotógrafo, de un puma capturando un guanaco. Y esto, para comer. Bueno, obvio no va a tomar café con el guanaco. Pero, es, es increíble. Y de hecho, una de estas fotos ganó el premio de Wildlife Photographer of the Year. Bueno, y ahora como fin del video te quería hacer una pregunta. Sí, a vos. ¿Cuál fue el animal más peligroso que fotografiaste? Mira, de mí fue la Lachesis muta. Es una serpiente que, si no me equivoco, está entre las más venenosas y la pillé en media carretera. Lo malo es de que no fue, o no, la fotografié de una forma que me hubiese gustado hacerlo, pero lo hice. Además, creo que la foto que supongo que te estoy mostrando ahora, pues habla demasiado. O sea, fue bastante suerte y a la vez mala suerte por ella. Entonces, si te gustó el video, no olvides dejar el me gusta. Y si te gusta la fotografía de naturaleza, o al menos aprender más sobre otros fotógrafos, puedes suscribirte al canal. Soy Lucas Leóni y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Así que, adiós. Chao. Nos vemos.